El personero del municipio de Arauca realizó una inspección al sitio de reclusión transitorio de las instalaciones de la Brigada 18 del Ejército Nacional en Arauca con el fin de inspeccionar que las personas que se encuentran allí detenidas no estén en hacinamiento. Para las personas que no están enteradas, la Brigada, el Ejército, maneja un sitio de detención transitorio que ellos, digamos, adecuaron debido al hacinamiento que se viene presentando, que es conocido ya por todo el departamento y a nivel nacional, de la cárcel y de la estación de policía. Entonces, en ese orden estuvimos verificando, estuve el día de ayer verificando la situación. Efectivamente, pues son instalaciones que no tienen, digamos, el hacinamiento que se presenta en otros lugares. El personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, manifestó que recibió de los internos las quejas sobre la alimentación que reciben. Estuve hablando con los detenidos, recepcioné sus inconformidades con relación al tema de la comida, de la alimentación, de igual manera con algunas, pues la serie de visitas y unas actividades que se vienen realizando, pero ya con el capitán Wilches, que fíjense que me atendió muy amablemente la visita, quedamos en unas reuniones para poder determinar y poder buscarle también, pues esto, cumplir con las, algunas, no en todas, porque ellos tienen que tener presente de que están bajo la normatividad de detenido. Entonces, algunas podemos ayudarles desde la personería para minimizar como la vulneración de derechos, pero en realidad allí se ve que están muy bien, están en un espacio donde se pueden estar dos o tres personas perfectamente, muy bien, y de esa manera, pues le dimos trasladó también al tema de la alimentación al director de la casa, quien ya, pues envió un equipo del ingeniero de alimentos para verificar las condiciones en que se están entregando las diferentes comidas para los detenidos. El jefe del Ministerio Público del municipio de Arauca dijo que aproximadamente entre 15 a 20 personas se encuentran detenidas en las instalaciones de la Brigada 18. Alcanzamos a evidenciar un total más o menos de 15 detenidos, más o menos, no tengo el número preciso, pero sí contando más o menos las celdas, un promedio de 15. Hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas, más o menos, y en esas 8 celdas están más o menos entre 15 y 20, creería yo, sí, corrijo, como 15 y 20 detenidos. En el centro de reclusión de la Brigada 18 no se presenta alcinamiento debido a que cuentan con buen espacio dentro de las celdas. No, 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 para nada, ellos, a lo contrario, lo bueno de allá dentro de todo es que el espacio para el número de personas detenidas que hay por celda está en óptimas condiciones y permite que ellos estén un poco más holgados en comparación de la estación de policía, que ya es bastante crítico el hacinamiento. La Personería Municipal de Arauca seguirá inspeccionando los sitios de reclusión transitorios para garantizarles los derechos de los internos. La Personería Municipal de Arauca